Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento sale Roberto García Moritán Con unas valijas de su casa Vamos a intentar hablar un poquito Hola Roberto ¿Cómo va bien? Yo simplemente saber cómo estás Voy a ir al Lava Rap tranquilo Solamente contanos en qué momento estás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este momento? Nada que decir ¿Estuviste puede ser en el cumpleaños De uno de los hijos de Pampita? ¿La agarrá por acá? La finur y seguí Serviño para allá Bueno Roberto cumplimos con por lo menos Darte una mano con él Servicio informativo Sí, por lo menos eso Yo viste el fin de semana en el cumpleaños de uno de los hijos de Pampita Nunca de Caro es la madre De mi hija y no tengo nada que decir Bueno Pero entonces las cosas están bien Digamos, ¿no? No tengo nada que decir Te puedo decir que van fluyendo O sea, es el día a día Y la relación es amena Chao, más de dos Gracias, muchas gracias Que tengas un gran día Gracias Ah, bueno, bueno Se especuló con unas latas de cerveza Que habías ido a comprar ¿Estás acompañado? No sé, se dice que estarías en pareja Conociendo a alguien Ojalá Ojalá No Y ese sábado vinieron mis hermanos Ah Luchi y Francisco ¿Todo bien? Era eso nomás Y la gente ya especula con eso Muchas pagadas es A nivel laboral Lo importante era Renunciar para descomprimir un poco ¿Cómo estás con esa situación? Sí, por la violencia que ejercen ustedes Con estos acosos Se mete en la vida de la gente Y todo lo de nosotros Gracias Perjudicaba Perjudicaba tu laburo esto Definitivamente Y si hay algo que no quería hacer Era perjudicar al Al gran gobierno Que está haciendo Jorge Y todo su equipo Hablaste con Jorge Digo, esto fue consensuado Por supuesto Por supuesto Gracias chicos La vez pasada En una nota dijiste que ibas a empezar a hablar En algún momento Que iba a ser la trompa en algún momento Cuando estuvieras preparado Digo ¿Te estás preparando para ahí? Más adelante Hay mucho por decir Por supuesto Vas a esperar a que pase un poco el tiempo Sí, sí, sí Necesito por lo pronto Ropa limpia ¿Estás con algún abogado? Eh... Sí, sí, muchos ¿Te estás asesorando con abogados? Y a partir de ahí La causa de Catamarca Se lo cuesta a todos Que era un chiste Ni problema de la leche De impunidad Este... Capacidad de daño Enorme capacidad de daño Tienen los medios Y se aprovechan Pero bueno ¿Pensás que hay alguien atrás de todo esto Que fue adrede Lo que se armó? Chicos Son inteligentes Saben Saquen sus propias conclusiones Se estaban esperando Se está haciendo muy largo Y a esta altura ¿Que hable tu madre? ¿Te molesta? Digo... Sí, no la molesten Es una señora grande, por favor Sí... Ahora dijeron que yo la mandé ¿Cómo iba a mandar a mi madre? Tan ridícula Ella tal vez tenía ganas No... Aparecen ustedes de repente de la nada Y qué sé yo Bien... Bueno... Gracias chico, muchas gracias Muchas gracias, eh Muchas gracias, eh Bueno, ahí va Roberto García Molitán Que muy amable Le dijimos dos preguntas Al final fueron tipo cuatro o cinco Salió para buscar un lavadero Un laverrap Lo ayudamos Preguntamos, consultamos Lo percibimos un par de cuadras Ahí va Roberto García Molitán Rumbo al laverrap ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Con la bolsa de consorcio ¡Por favor! Chicos, muchas cosas para esta nota Sí, muchas Primero, rejuveneció Está benjaminizado Tiene un look vicuña Camisa panchera No, pero ¿sabes qué? Cuando no dormís en la casa donde hay un bebé Dormís Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego